Hola, hola. Buenas noches. En algunas preguntas, por las palabras, que no sé qué es lo que no escribo o escribo de más, me sale mal. Ya vamos a ir a su ejercicio, con mucho gusto, claro que sí. Solo en las cinco tiene algún inconveniente, sí. En las cinco, en la sección dos, que también, in front of the address book, no sé por qué me sale mal y esa es la respuesta. ¿Cómo no? Muy bien. Ya vamos a irnos para ahí, Rosario. Vamos a ver quién más. Sí, quiero ver quién más tiene algún ejercicio al que quiera que vayamos. Patricia, ¿cómo me le va? ¿No nos escucha todavía, Patricia? Vamos a ver. Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con la plataforma? Pues algo me he quedado atrasada. Me he quedado en un ejercicio que no pasó de ahí y no sé cómo, no sé la respuesta. ¿Y tiene el número del ejercicio? Ya le veo, pero es que lo andaba buscando. Búsquelo y nos vamos a ir para ahí. Vamos a ver. Sí, porque yo le pongo de un modo, le pongo de otro y nada. Ya vamos a ir ahí, con mucho gusto. Eulalio, cuéntenos, ¿cómo estamos? Bien, Tichera. ¿Por dónde vamos en la plataforma? Cuéntenos. Pues ya avancé algo, ya voy en la cuatro. Ya va en la sección cuatro, lo felicito. ¿Y tiene algún ejercicio al que quiere que vayamos? Por el momento quizás ahí me voy a quedar porque le he ido comprendiendo en base a los videos que... Ok, bueno, me alegra mucho. Lo felicito y lo animo a que siga hoy. Vamos a ver Patricia. Patricia, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo vamos? No nos escucha todavía, Patricia. A ver, ¿Linda? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, gracias. Ok, ¿en qué número estamos, Linda? And the four, section. Section four, very good. Section four. Ok, ¿tú tienes un ejercicio? ¿Es difícil para ti, no? No, 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 no. Great, very good. Very good. Ok, ¿Reina? Permítanme, ahora sí. ¿Qué nos cuenta Reina? ¿Cómo vamos con la plataforma? Muy bien, gracias a Dios. Yo igual voy por la cuatro ahorita. Mire, qué lindo. Gracias a Dios. Ya vamos por la sección cuatro. Por la sección cuatro. Ok. ¿Tiene algún ejercicio que quiere que vayamos, llegamos juntos? Este, no, fíjense que igual, cuando no he comprendido, también he preguntado a mis compañeros. Muy bien, gracias a Dios, por el mes, lo módico. Me alegra, me alegra y le animo a que sigamos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Vamos a ver entonces. Jessica, ¿qué número de ejercicio quiere que hagamos? ¿Lo encontró? Sí, es el 3.4. Ahorita, en este momento. Vamos a ver, 3.4. Este ya lo habíamos hecho acá. Quiere decir que lo que vamos a ver son las respuestas. Eso es lo que trato de decirle, que no es que lo vamos a poder desarrollar, pero sí acá están las respuestas. Va. Está cargando, vamos a ver. Acá estamos ya, vamos a ver. Complete the conversation, write the correct answer. Vamos a ver. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Estamos bien ahí, ¿verdad? Yes, we are. Ok, vamos a ver acá. Are you from Tokyo? No. We are not. No, we are not. Ok. We are from Kyoto. This is plural. Are we ok? No, 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 no. Esta. Cecilia, esta. Esta, bueno. Y le puso usted mayúscula al inicio. Ah, mayúscula. Mayúscula al inicio. Y el símbolo tiene que ser el del apóstrofe, no puede ser el del atil. Correcto. Yo le puse el, ah, ya. Pero lo que le quiero decir es que yo lo puse también mínima, pero no, no me da siempre que lo empujo, no. Solamente we are, está bien. Ah, ok. Pero es, she is, ¿verdad? She is. Ok, vamos a ver. Seguimos entonces. Eh, yes. Ok, vamos a ver, entonces seguimos. Ah, no, she is not. She is from the UK. Ok. Vamos a ver. Is she from London? Yes, she is. She is, but her parents are from Italy. Vamos a ver acá. Um, they are not from United Kingdom originally. Is Laura's first language, Italian. Aquí estamos hablando del idioma, ¿verdad? No, it's not. It's English. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. Y seguimos acá. Y ahí ponía word también. Ajá. They are not. Ok. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Estamos bien acá, ¿verdad? Jessica nos escribe que tiene problemas con el internet. Y por eso es que ella pidió este ejercicio, pero ahorita no está. Porque tuvo ese inconveniente. Vamos a ver. La pasamos a la plataforma. Ok. Al WhatsApp donde estamos todos. Sí. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a ver entonces. Porque es importante que nos ayudemos impresivas. Sí, así es. Así es, Selena. Muchas gracias. Ok. Vale, toma la fotito pues, por favor. Ayúdenos acá. Tome la fotito y la pasamos al grupo. Ok. Esta sería de la primera parte. ¿Lista? ¿Lista Cecilia? Sí. ¿Ya la tomó? Ya la tomé. Ok. Vamos ahora con la siguiente parte que es esta. Sí, ¿ya está? Sí. Hello. Ya está. Ok. Aquí está. Aquí está la última, Cecilia. Ok. ¿Puedes ponerlo desde el principio? Sí, claro. Va a ser ahorita. Ya la tomó. Aquí está. Ahorita la tomó. Cecilia, ¿ya está la tercera? Sí. Ok. Acá está desde el principio. Jessica, ¿ya pudo entrar entonces? Sí. Sí, hoy sí entré. Muy bien. Pero qué raro. Dígame, ¿cuál es en la que tenía inconveniente? Pues mire que es la de la conversación 2, el B. Y así le ponía, pero no me salía. Vamos. Aquí, is Laura for... Ahí, ahí quito con huevo. Ajá, y el otro era, no, she's not. Y le ponía así, le ponía she is, y tampoco me salía. Vale, pero aquí en she is, esta tendría que ir en minúscula. Tiene el cuidado de no escribirlo con mayúscula. Y aquí a veces, fíjense bien, aquí a veces, sin querer, uno le da un espacio, mire, y empieza a escribir, pero no tiene que haber un espacio. Usted tiene que fijarse que empieza a escribir desde acá. Y aquí en este particular va en minúscula, porque esta es una coma. Entonces usted necesita la mayúscula acá. Y luego, el símbolo tiene que ser el del apóstrofe, no el del apóstrofe, ¿verdad? Sí, lo mismo me pasaba en la, quiero ver, más abajito, donde dice not from UK. ¿Acá? Ajá, porque yo le ponía en minúsculas, igual no le ponía la... Ah, ok. Aquí sí es mayúscula, porque aquí, mire, sí empieza. Sí, empieza la oración. Sí, sí, con esto usted inicia. Yo no apliqué la mayúscula, por eso usted puede hacer que se me vaya mal. Ah, con razón. Ok, va, estamos bien entonces, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Después de esa lección está la otra, que tampoco... ¿Cuál? ¿Qué número es? ¿Qué número es? La número 3, 3.8, creo que sí. 3.8. Vamos a ver acá. Ah, esto, que son solo cuatro, cuatro... Me habla del ejercicio, ¿verdad? No del ejercicio. El ejercicio, sí. Vale, vamos a ver acá. 3.8. Está cargando, 1.8. No me acuerdo si bien. Acá está, pero el 3.8 es el video, aquí no hay ejercicio. No, yo creo que no, este... Bueno, pero ahorita mejor... Me dice cuál entonces, cómo no. Rosario, ¿cuál era el número, el primer número de ejercicio que tenía? De la sección 2, el número 6. Ah, ok, en la 2. Mire, yo le había entendido que era en la 4 de un solo. No, tengo en el MISD también. Ok, sí, 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 con mucho gusto. 2.6. Sí. Vale, ok. Es por la escritura, que no me sale bien. Ok. Pero el 2.6, mire, es el video. Ah, no. Es una pregunta... Veamos el siguiente. ¿Esta? Este, este. No, este no. Pero aquí se solo seleccionas. Para abajo. Ahí sí, ahí no es. Ahí tiene que seleccionar o A. Es describirlo. Ok, veamos si es. El otro no lo he dicho. Ahorita este. Ese, ese. Este es, Pae. Este ya lo habíamos hecho. Mira, aquí es una respuesta ya. Con mucho gusto. Y me dio mucha tarea. A ver, ¿cuál sería entonces? El número 6. El número 6. The cell phone is in front of the address book. BC, porque yo le pongo address book y solo es BC. No, 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 no. Es de address book, mire. Está completo. Lo que pasa es que no cabe. Sí, Cher, pero así le pongo y no me sale. Me alargó. ¿Sabe qué es lo que ha de haber pasado? Porque aquí hubo... Les cuento que me han estado escribiendo todo el fin de semana por los ejercicios. Están poniéndose al día y eso es muy bueno. Y la mayoría de que tuvieron problemas acá es porque no le ponían O. Solo ponían in front of the address book. No, pero yo le he puesto de todas formas. Sí, se lo puse y me sale error. Me sale de la... Aquí, al inicio... Minúscula. Al inicio es minúscula. Sí. Porque esa es continuación. Entonces, usted no usa mayúscula. Es minúscula. Igualito le he puesto, Tícher, y me sale mala. Le toma una foto y me la manda al WhatsApp, por favor. Hay espacio, tenga cuidado también. Ajá, exacto. Que no le vaya a dar aquí el espacio, ¿verdad? Tiene que estar justo acá. Ah, esta la voy a mandar. Y me la manda, por favor, ¿ok? Sí. Y en el middle... Ah, ok. ¿Cuál? La letra B. Veamos. En middle, después de la 3, es... Me da a cortar ahorita. Yona. Vamos a ver acá. Estamos en el midterm. Ahí está. La parte B, me dice. ¿En la parte B? La conversación. La conversación. Conversación. Over there. No, no es conversación. ¿Es esta? ¿Cuál es esta? Sí, allí. Vale, ok. Ayúdenme, pues. Ustedes me dicen, acuérdense. Vamos a ver. Complete la conversación con los positivos. Ah, bueno. Antes de que pasemos. No es esta. ¿No es esta? No. En una donde dice, que pregunta, ¿de dónde eres? Y en ese estado, over there, hay que contestar antes. Creo que es como la C. Ay, yo quiero. Veamos. Creo que es como la C o la D. Ok, veamos la C, entonces. Quiero ver. Yo lo tengo anotado. Gracias. Donde estoy ubicada casi no veo. ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? La B, la B. Hagamos lo bueno. La B donde dice, over there, my name is Nicole Fanny. Hagamos lo bueno. Y aquí habla sobre ser o estar. A ver. Fíjense bien. Permítame, permítame un segundito. Rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. El verbo ser o estar es el verbo to be. To be. ¿Cuáles son las formas para conjugar el verbo to be? Are, is, 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 are. A ver. Solo las formas para conjugar el verbo. Son tres. Are, is, 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 are. Okay. Am, is, are. Solo es decir. Solo es decir que aquí usted solamente tiene esas tres opciones. Am, is, are. Am, is, are. Am, is, are. Are, are you, are you, are you, Miss Brown? Miss Brown. No, I'm not. No, it's not. No, it's not. No, 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 no. Le pregunto a usted, excuse me, are you, Brown, ¿qué me contesta usted? No, I'm not. No, I'm not. Muy bien. No, I'm not. ¿Verdad? Porque es conversación. Y entonces, como yo le digo, no, yo no soy, y yo le digo que la señora Brown, que ella está por allá. Ella. Entonces, ¿cómo le pongo yo acá? She, she over there. My name is Nicole Parker. ¿Y el verbo? Okay. She's over there. She's over there. My name is Nicole Parker. Very good. It's Nicole Parker. No lo ponía ahí. Okay. Oh, I'm sorry. Well. ¿Cómo es la frase completa de mucho gusto? It's, it's, it's nice to meet. Así es. It's nice to meet. Nice to meet. Veamos cómo nos va. It's nice to meet you. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Los felicito! Ustedes meditaron, yo solo escribí, ¿ok? Muy bien. Ok. Qué terrible. Congratulations. ¿En el final exam? ¿Aquí mismo? No, en la, en la, después de las cinco, final exam. En el examen final. Yes. Ok. Bueno, no he llegado yo allí. Me va a dar, me va a dar una probadita a los compañeros, ¿verdad? El final exam. Muy bien. Final exam. Ya, 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 ya va a pasar el otro hecho. Ok. Y aquí estamos con, ¿cuál? ¿Cuál, Rosario? Red answer, red answer, then write the question. Pero, ¿cuál es, qué sección es? Eh, espérame, de, bueno. Red answer, la, esta, la primera, ¿la B? ¿La B, esta? Sí. Vale, ok. O sea, que tenemos que hacer la sección cuatro, la cinco y la otra del examen. Así es, sí, así es. ¿Es esta, Rosario? Sí, esta es, Ticha. Ok, vamos a ver entonces. Por ejemplo, por ejemplo. Yes. Read the answers. Aquí nos dan las respuestas. Y nosotros, en base a esta respuesta, vamos a escribir la pregunta. La pregunta, muy bien. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, my name is Ticha. Entonces, lo que usted escribe es, what's your name? Y aquí el ejemplo es, no, they are not in Perú. They are not in Perú. They are in Canada. La pregunta es, are your parents in Perú? They are in Cinterú. Muy bien. Vamos entonces a la número uno. No, they are not from England. They are from Australia. ¿Cómo voy a hacer la pregunta? Where are you from? No. 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 Porque la respuesta es, no, they are not from England. Where are from? Where are from? They are, they are from. They are. ¿Cómo voy a hacer la pregunta? A ver, ¿cómo voy a hacer la pregunta? They are o are they? Are they from? Are they. Are they. Muy bien. Are they from? Are they from? From England. England. Are they from England? Vamos a ver la siguiente. No, they are not from England. Ajá. No, they are not from England. They are from Australia. Dígame. Sí, dígame. Este, solo recuerdo que en la clase anterior recuerdo que era al revés. Por ejemplo, estoy diciendo they are not from England. Entonces, si le pones they are in, entonces cuando te da la respuesta, la lógica analítica primero oír el verbo. Sí, exactamente. Exactamente. Aquí está el verbo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente respuesta. We are from New York. We are from New York. Are in New York. Nosotros somos de Nueva York. ¿Cómo sería la pregunta? Where are you from? Ok. Ajá. Where are you from? Where are you from? Where are you from? We are from New York. Very good. Vamos a ver aquí. I think she is 22. ¿Cuántos años? Cuántos. 20. How old are you? 20. ¿Me está preguntando a mí? ¿O le mire la respuesta? A ella. Ajá. No, vale. Mírense la respuesta. Yo creo que ella tiene 22. Ella tiene 22. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo formular la pregunta? No. How old? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? How old is she? Very good. How old is? How old is she? I think she's 22. Vamos a ver la siguiente respuesta. No, my first language is in Spanish. It's in Spanish. It's Portuguese. It's your first language in Spanish. Ok. It's your first... Recuerden que las... Fidget, así la pongo y me sale negativa también. A ver, esta en Spanish es con mayúsculas. Se le llama mayúsculas. Sí, esa es con mayúsculas. Vamos a probar. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Are you from Japan? Are you... Japanese? Veamos. Pongamos, are you from Japan, a ver si lo reconocen. Vamos a ver. Ok, very good. Vamos a cambiarla aquí. Vamos a usar la nacionalidad. Are you... Acuérdense que cuando decimos la nacionalidad, ya no usamos from. Are you Japanese? Are you Japanese? Ahí estamos. Ah, ya, teacher. Sí, ¿verdad? ¿Por qué le ponía... ¿Por qué le ponía a Trump eso? Esa es la única que me da la nacionalidad. Muy bien. Bueno, me alegra que ahora ya lo tengamos claro, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún ejercicio que quieren que desarrollemos? Rosario, ya estamos. Sí, ya. Excelente. Ok. ¿Hay alguien más que tiene algún ejercicio en la plataforma? ¿Y lo vamos a desarrollar en este momento? ¿No? No. Ok. Muy bien, entonces. Vamos a continuar, entonces. Vamos a la sección 4. Ahora iniciamos. ¿Decía, Cecilia? No. Estamos bien. Ok. Vamos, entonces. Section 4. Miren cómo vamos a empezar. Section 4. Vamos con clothes. Aquí les traigo... Sí, les traigo alguno, miren. Vamos a ver. Muy bien. Let's begin. Vamos a empezar acá. Miren, vamos. Dress. Let's repeat. Dress. 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 Skirt. Dress. Skirt. 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 Ya le ponemos E. Vamos con... Skirt. Skirt. Cap. 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 Hat. 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 Sueter. Sueter. Sueder. Suéter. Sueder. Suéter. Apron. Atron. apron. Ok. Gloves. Gloves. Swimsuit. Swimsuit Blouse Pants Jeans Shirt Shorts Slippers 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 Mittens 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 Ahora miren, quiero que vean la diferencia entre estos que son Mittens y estos que son Globes. Globes, usted tiene todos los deditos formados. En cambio con estos, usted tiene los cuatro deditos cubiertos y aparte el pulgar. Vean, estos pueden ser o para el frío o para cocinar, ¿verdad? Para hornear. Globes Muy bien. Entonces, Globes and Mittens. Mittens Sweets Carf 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 Vest 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 Ok, no le hace mmm, es mmm Vest 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 T-shirt, pajamas, shoes, socks, handkerchief, handkerchief, turkeys, boots, fur coat, raincoat, 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 raincoat. Skirt, cap, hat, sweater, apron, apron, gloves, gloves, swimsuit, swimsuit, suit, blouse, pants, jeans, shirt, 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 shorts, shorts, slippers, slippers, mittens, mittens, scarf, 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 belt, belt, tie, vest, 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 jacket, coat, 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 t-shirt, 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 Socks, kerchief, boots, board coat, raincoat, raincoat. Ahora yo les muestro la imagen y usted me dice el nombre de la prenda de vestir. This one, shirt, this one, belt, here, swimsuit, here, cap, this one, jacket, this one, kerchief, here, pajamas. This one, shorts, here, gloves, this one, blouse, this one, jacket, here, coat, coat, here, pants, here, hat, hat, this one, tie, this one, best, here. Raincoat, raincoat, here, shoes, shoes, here, shorts, here, shorts, here, hat, here, skirt, skirt, this one, suit, 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 this one, blouse, blouse, here, apron, apron. Ok, esto es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ya tienen todas la imagen? Yes. 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 Ok. Yes. Ok. Va, lo pueden enviar a practicar a los breakout rooms y van a ir repitiendo, ¿verdad? Repitiendo para que nos familiaricemos con el vocabulario, ¿ok? Vamos entonces. Yes. One, two, three. Ya tienen la invitación. Please, click on join. Click on join. Click on join. No, no. Click on join. Yeah, very good, very good. Click on join. Ok, Eulalio, please. Muy bien, Luis Florentino. Click on join. Hola, ¿me escucha bien, eh? Hello. Hola. ¿Me escucha bien, Eulalio? Sí, lo escucho bien, Eulalio. Ok, ¿tiene la captura de la imagen? Pues no la tengo, pero la tengo anotada. Yo también la tengo anotada. La primera dice que era, no sé si la te la copié, igual es como de un orden. Yo así la copié. No importa cómo la tengamos, solo repitámosla. Si quiere, comience usted para que así yo lo siga. Vaya, vaya. Si me equivoco y me corri. Vaya. Vaya. Dice la primera, dress. Dress. Skirt, short. Skirt, skirt. 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 It's, cap. 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 Hat. Sweeter. Sweater. Sweater. Apron. Sweater. 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 Apron. Apron. Blouse. Swin suit. Swin suit. Swin suit. Sweater. Blouse. Blouse. El otro era suit. Pants. Jeans. Skirt. Shirt. Shorts. Slippers. Mittens. es mi casi ese que me cuesta el otro que tienes se ha notado ahí, ¿cuál es? después es scar, algo así escribe scar y la otra es bird 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 el cinto, ajá, bird y y este es zapatillas slippers slippers ming meetings meetings scar, bell tie 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 best 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 ok jacket jacket coat coat shirt t-shirt 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 pajamas pajamas shoes shoes books boots jacket 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 scarves scarves slippers 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 shirt slippers shirt 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 dress Dress Pajamas Pajamas Boots 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 Ok, el otro Meetings o como que dice Meetings 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 Kerchief 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 Belt Belt Blouse Blouse Apron Apron Apron, yes, apron Apron Curl Suéter Coat Coat T-shirt T-shirt Slippers 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 Soot Meetings 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 Me la llevo Me la llevo Very good We are coming back Very good Vamos a seguir practicando Muy bien Muy bien Hemos estado practicando Ampliando nuestro Otorario Ok, vamos a ver Seguimos entonces El siguiente Punto Este era el primer punto Que teníamos En la sección 4 En la plataforma Y ahora avanzamos Y ahora avanzamos acá Miren Y tenemos Colores Yes Colores Very good Y tenemos Miren Que podemos escribir Colores Así O podemos escribir Colores Colores Vamos entonces Black 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 Brown 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 Y aquí tenemos Igual Mire Tenemos dos formas De escribirlo Grey 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 White 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 Yellow 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 Orange 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 Red 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 red, pink, purple, blue, green, 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 ok, vamos de nuevo, yo le enseño el color y usted me dice, ¿verdad? This one, black, yellow, yellow, here, pink, here, blue, here, red, red, here, white, here, brown, brown, good, this one, grey, here, blue, blue, green, green, here, purple, here, pink, here, orange, here, red, red, this one, yellow, here, grey, here, black, black, very good, vamos a ver, what color, here, what's this color, green, 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 how do you spell green, okay, what's this color, blue, 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 okay, how do you spell blue, b, b, l, 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 u, e, u, e, very good, what's this color, white, white, how do you spell white, w, 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 u, 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 a, i, 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 t, e, t, e, very good, okay, what's this color, red, 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 how do you spell red, ¿Qué es este color? Purple. ¿Cómo se llaman purple? A ver, otra vez. ¿Cómo se llaman purple? Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué es este color? Orange. ¿Cómo se llaman orange? O-R-A-N-G-E. ¿Qué es este color? Brown. ¿Cómo se llaman brown? B-R-A-N-G-E. A ver, brown. Brown no lleva A. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman brown? B-R-O-W-N. Muy bien. ¿Tomaron esta imagen? Sí. ¿Sí? ¿Sí, todos? Sí. ¿Sí? ¿Tomaron esta imagen? Sí. ¿Sí? No. ¿Ok? ¿Cuál es el color? Mi color favorito. Mi favorito. Mi favorito. Mi favorito. Ok. ¿Listos? Sí. Me lo llevo a practicar, ya saben. Vamos a ir identificándolo y vamos a ir deletreándolo, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo se llama. Jonathan. Acá estamos. Muy bien. ¿Qué pasa? One, two, three. Click on join. Click on join. Very good. Ok. Acá estamos. Muy bien. Tenía que ir al micrófono, acá está Jonathan, escuché. Ah, sí, amigo, le estoy hablando, Jonathan. Escuchaste. Y es que sí. Rosario. Hello, Euralio o Jonathan, ¿quién es? Euralio. A su medio y seguro. Los colores vamos a repasar. Vamos a practicar. Vaya. Los colores, Díaz. Fíjense, ¿quién nos tienen? Otro yo sigo. ¿Quién nos tiene? Black. ¿Cómo lo tenés? Black, brown, grey, white, yellow, orange. White, pink, purple, blue, grey. Bien. Yo ahora no solo los anoté. Así es, black, brown, grey. Ay, yo casi no veo, ojo. ¿Para qué lo puedes ver más grande? Black, brown, grey. Black, brown, grey. White, yellow, green. White, yellow, orange, red, pink, purple, green. Black, brown, grey, white, yellow, orange, green, pink, purple, blue, green. ¿Quién nos va a decir primero? Vaya, si quieres yo, primero así los colores. Black, brown, brown, grey, white, white, yellow, yellow, orange, orange, red, 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 pink, purple, 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 blue, blue, B-R-O-W-N. Good. ¿Cómo se llamó Jell-O? Jell-O J-E-L-O ¿En la primera letra? ¿Cómo? W-N Ok White White No, perdón Grey 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 G Grey G Grey Gris Grey 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 G G R R A A A G G G Correcto Ok Correcto Luego sigue White 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 W W W W W W W H A A A T T T E E E E Ok Yellow Yellow Seria Seria W 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 L W L W L D Aja Vamos a ver Jessica usted para que le ayude a Cecilia Si por fe En teletrear estoy más Pero no es difícil vamos a aprender Vamos Daly Bye Bye What color What color Yellow Yellow ¿Qué sería G, E? No. ¿Hielo? ¿O la letra de hielo? ¿J, I, W, L, O? ¿La primera letra? ¿G? No es G. Yo lo decía G. ¿Y? 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 ¿Y, W. Entonces, ¿Y, D? ¿Y, E, D, W, L, W, W? ¿Ok? ¿Y? ¿Y, E, D, W, W, W? ¿Y, E, D, W, 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 W? i love you i love you high discreet you e ue high discreet brain green this g well what color is still green green g i a a no G-R-E-N Green 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 G-R-E-N G-R-E-N ¿Vean? Yes, yes Yes Excellent Finish? Finish Ok, bueno Me lo llevo entonces Vámonos a la hora Ok Vámonos Yeah Very good, very good We're coming back Yes, yes, yes Practice Yo practice Hoy sí me voy a reír Porque yo estaba haciendo las Y es como que Que terrible No peor que yo Mala nota Los felicito Han estado practicando bastante Y de eso se trata Practice 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 Sí Muy bien Vamos entonces a hacer una pausa en este momento Hemos visto únicamente los dos primeros puntitos de la sección 4 Saben ustedes que esta semana que estamos concluimos sección 4 Y a la próxima estaremos terminando ¿Se imaginan? Avancen en la plataforma lo más que puedan Practiquen Sí Las veces que puedan Que mientras más practiquen Pues más rápido Y de una mejor manera Va a hacer su aprendizaje ¿Ok? Ok Yes, ok Muy bien Bueno, vamos a pausar acá Seguimos en comunicación en el WhatsApp Y mañana los espero En la nueva videoconferencia Y seguimos con la sección 4 Sigan en la plataforma Muy importante Bye, bye, teacher Bye, bye Bye, bye, teacher Bye, bye